Luego de la tragedia de perder un familiar, una hija, que era el centro de sus vidas, a esta pareja. Tú siempre de protagonista y todo eso, pero en ningún momento el ego de pronto dice, es que yo siempre quiero ser el protagonista. Yo siempre, no he pasado por vestuario, no, 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 quítate la camisa, así mismo vas a salir en este tema. Y fue así, la entrada fue como, ni cuenta me di cuando ya estaba actuando. Estoy viviendo una historia muy tranquilo, siento que estoy viviendo un momento muy lindo en mi vida. Mi consejo es que definitivamente en Estados Unidos el voto es importante. Y el voto de nosotros los latinos también es importantísimo. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con un querido actor, queridísimo por todos los hispanos en Estados Unidos. A él le gusta, pocos lo saben, pero le gusta la espeleología y de chico le gustaba mucho la aventura. Cuando era niño, cuando tenía 12 años más o menos, agarró junto con sus amigos un tanque de oxígeno y lo llenó de aire en una gasolinera pensando que iba a ser oxígeno. Se metió en una alberca y de milagro están vivos. Pues, este, pocos saben que también le dicen Poppy como por un comercial que hizo su papá de Popeye. Y bueno, él todo el tiempo dice que tiene que estar haciendo algo. Él tiene una frase que dice, con el cine sueño, con la televisión cómoda y con el teatro vivo. Ya no me tardo más en presentar. Oye, muchas gracias. Gracias, qué presentación, me ha dejado sorprendido, qué memoria de recordar esos momentos, de verdad. La verdad, muchas gracias, muchas gracias, estoy muy contento. Les deseo un feliz año a todos, este 2024. Y la verdad que estoy muy contento de comenzar el año con el estreno de esta gran historia de Vivirle al Amor. Este 29 de enero, a las 4 de la tarde, en Las Estrellas, una historia de Salvador Mejía, una historia muy bonita, con un elenco maravilloso y que creo que todos van a disfrutar muchísimo. Oye, pero aparte, bueno, vamos a hablar bastante de Vivirle al Amor, pero aparte se está cumpliendo un sueño también de trabajar por primera vez con Chava Mejía, ¿no? Porque mencionabas que... Así es, hace años, años. Se te acusaba de que no te dejaban tus productoras, o sea, eras el consentido de otros. Así es, así me decía Chava. Me decía, pues que cada vez que te voy a llamar para trabajar siempre estás con Nicandro o con Angeli y siempre, siempre que te he querido buscar estás trabajando con otra gente. Y digo, no, esta vez estoy, mira, estoy libre. Y así mismo me tomó la palabra y se me cumplió el sueño. Bueno, la verdad que es una maravilla. Conozco muchos de los que trabajan en su producción, de otras producciones que ahora están con Chava. De muchos años es estar como en familia, apapachado, cuidado, consentido. Y eso te ayuda a dar lo mejor de ti en escena, ¿no? Saber que estás cuidado por ese gran equipo y con gente que son como tus hermanos, ¿no? De muchos años. Háblame de tu personaje de Antonio. Así es. ¿Es un villano en Vivir de Amor? Porque está bien interesante la trama. No, no, no es un villano. En esta ocasión no me tocó ser villano. Todo lo contrario. Es un hombre muy humilde, que es un trabajador, que trabaja en un mercado. Tuvo valores morales muy fuertes, muy arraizados. Es un hombre que es capaz de sentir un amor muy grande. Está enamoradísimo de su esposa, de su mujer, que le interpreta a Ana Karina. Y que me dio mucho gusto volver a trabajar con ella. Esta vez un poco más directamente. Pero te digo, todos los actores que están, Mauricio Aspe, Xavi Hispanic, todos los conozco de hace muchos años. Y es de verdad muy lindo volver a trabajar juntos y tener la suerte de estar en esta gran historia. Y háblame de eso, te digo, está bien interesante por todo lo que he estado viendo de esta novela. Pero, o sea, tú y tu esposa, en este caso, bueno, Alma, se llevan, sufren una pérdida y se llevan a la niña. Así es. Yo digo que es como la historia de Caín y Abel. Ajá. Esta historia. Nada más que en vez de ser entre Caín y Abel y Caín y Abel, son entre dos hermanas. Pero tiene toda una serie de subtramas alrededor que lo hacen muy interesante. Y sí, el personaje mío, luego de la tragedia de perder a un familiar, una hija, que era el centro de sus vidas, a esta pareja, pues ellos se encuentran con una niña en la selva, en la carretera, en medio de la nada. Y la mujer piensa que es un regalo que le manda a Dios después de la gran pérdida que han tenido ellos. Y a partir de ahí se desarrolla toda la historia. No les quiero contar más porque sería como adelantarle la historia. Pero esa es la gran trama de la novela. Y tiene mucho drama. Y son muchas familias. Es una producción bastante difícil y complicada. Porque tiene locaciones en distintos lugares. Tiene locaciones maravillosas, bellísimas. En el centro de la ciudad, en Milpa Alta. Lugares mágicos. Y es una producción muy ambiciosa, en la cual todos los factores tienen que estar coordinados para que salga adelante. Y la verdad creo que va a ser una historia que va a dejar huella en la televisión mexicana. Y Gala Montes es tu hija, ¿no? Así es. Mi hija adoptiva. Tu hija adoptiva, exactamente. Que después, bueno, sí podemos adelantar que es quien se va a vengar con Kimberly dos Ramos y todo esto. Eso es la historia. Pero cuéntame, ¿cómo has trabajado con estos nuevos talentos? Y de pronto, tú ser, digo, a ti te tocó ser el recién llegado en algún momento con la dueña, con Caña. Así es. Todo eso. La verdad, la verdad es, yo digo que uno se alimenta de la gente joven y los veo empezar sus carreras así, con historias tan interesantes. Y verlos en ese momento de transición al gran salto a la fama y a todo el mundo. Es muy bonito, es muy, me trae como un poco de nostalgia, porque me recuerda cuando yo comenzaba igual. Pero yo me alimento mucho de la gente joven, creo mucho en ellos, tienen mucha fuerza, los veo muy concentrados en lo que hacen, al punto de que soy capaz hasta de sorprenderme de las cosas que uno puede aprender de ellos, ¿no? A pesar de toda la experiencia que uno tiene también. Uno se alimenta con esa energía. Y la verdad, pues, estoy muy contento de verdad de verlos. Creo que van a dejar huellas, como te digo, estos personajes. Oye, Gator, no, en ningún momento, digo, como lo mencionábamos, ¿no? Tú siempre de protagonista y todo eso, pero en ningún momento el ego de pronto dice, es que yo siempre quiero ser el protagonista. O hay un momento en el que tú dices, porque hay actores como Victoria Rufo, otros que dicen, yo nunca voy a dejar de ser el protagonista. Pero, digo, a pesar, eres uno de los protagonistas también, pero no todo el peso. Yo digo que yo soy el protagonista de todos los personajes que hago. Yo los hago que sean como protagonistas. Y yo los disfruto muchísimo, porque la verdad estar en una producción tan bonita y estar, digamos que en parte de la producción y luego 20 capítulos, y despedirte de ellos y luego estar en el estreno y luego estar en el final, es como, es más relajado porque me hace pasar de un personaje a otro en distintas historias y por menos tiempo. Entonces, es menos cansado y lo disfruto muchísimo también. Tú tienes dos hijas, Carolina e Isabela. De alguna forma, el ser papá y tus experiencias propias, personales, también te ayudan a desarrollar mejor tus personajes. En este caso, bueno, el amor de un papá. Definitivamente, bueno, yo soy un actor que me formé con profesores soviéticos que me enseñaban lo que eran las memorias emotivas. ¿Cuánto te ayudaban las memorias emotivas para poder interpretar personajes? Porque él, siempre los profesores decían, cuando vayan a interpretar un personaje que ha perdido un hijo, a lo mejor ustedes no son padres, pero ustedes conocen a personas que han vivido esa trama. Entonces, el actor tiene que ser muy observador, ver cómo es que la gente expresa su dolor y cómo expresar eso. Te da un sentido de ver las cosas desde otra perspectiva. Y eso es muy importante para el actor. Catorno, hay proyectos en tu carrera, porque bueno, como lo decía, lo mismo eres teatro, cine, lo que te pongan. Y hay proyectos así como ese de cuando te fuiste a África, creo que se llamaba Caravana, ¿no? Caravana, oye, pero tú tienes una información, vaya, me tienes sorprendido. Cuando tengas alguna duda te voy a preguntar sobre mi carrera. Pero uno de los proyectos, de los trabajos que más te cambió la vida fue, sin duda, La Dueña. Sí, La Dueña. ¿Cómo fue de que Florinda Mesa, tú estabas pasándola mal en México en ese tiempo? La verdad, yo acababa de estrenar, se acababa de estrenar Press y Chocolate. La película estuvo nominada como Mejor Película Extranjera a los Óscares. Yo, por supuesto, no pude ir. Yo estaba apenas llegando de Cuba a México. Y, ¿cómo se llama? La verdad, estaba acá empezando. Trabajaba como modelo y cosas así. Hacía alguna que otra presentación como en pasarelas y cosas así. Y, bueno, pues fui a Televisa un día a entrar, a ver, a hacer casting, a conocer a los productores. Y dio la casualidad que di con la oficina de Florinda Mesa. Conocí a gente muy linda ahí, que fue la que me presentó con ella y que me ayudó a hacer los castings. Y en aquella época se hacían unos castings realmente complicados porque la fila era, tú llegabas y decías, toda esta gente viene a hacer lo mismo que yo. Y eran cientos de gente haciendo casting. Hoy en día yo creo que no se hacen tanto casting así, no hay menos, el grupo es menos reducido. Pero en esa época sí eran. Y para mí fue muy bonito, la verdad, que Florinda confiara en mí. Me acuerdo que lo primero que me preguntó fue, ¿tú sabes montar a caballo? Y yo le dije, yo nací con un caballo entre los pies. Yo nací desde niño en el campo montando a caballo. Me dijo, ah, mire, a eso le gustó mucho. Me dijo, voy a entrenar mucho. Conocí todo el mundo de la charrería en México a través de Florinda porque me llevó a todos los lienzos charros que había en México a practicar. Porque quería que hubiera una relación entre el caballo y el personaje que tenía que ser muy bonita. Al final ellos salen en la boda, es a caballo, los dos montados a caballo. El estreno, recuerdo que fue en el restaurante Arroyo, aquí en Insurgentes en México. Y Angélica y yo montados en el caballo rompíamos una pantalla de papel que había en el lienzo. Una presentación bellísima de la dueña. Fui muy afortunado de poder estar en ese proyecto. Y otra de las novelas que también sin duda marcó tu carrera, Cañavera, el de pasiones. ¿Qué recuerdos tienes de haber trabajado con Daniela Castro, Juan Soler? ¿Quién más estaba en el programa? Sí, esa experiencia fue bellísima también. Porque eso era una novela que iba a ser el Güero Castro. Y que fue la última novela de Humberto Zurita y Christian Bach como productores en Televisa. Era una historia que según tengo entendido la tenía el Güero. Pero la terminaron haciendo el Güero y Christian. El director Claudio Reyes, uno de los mejores directores con los que he trabajado en Televisa y en Paz de Cáncer. Un gran amigo. Me recuerdo que ahí establece una gran amistad con Manuel Ojeda, Pedro Armendariz, María Rubio. Fue una historia que se grabó toda ahí en Jalapa. En los cañaverales de ahí de Jalapa. Recuerdo que llegué con la ropa que traía así y Claudio me dijo, al set, al set. Digo, sí, pero no he pasado por vestuario. Y me dijo, no, 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 quítate la camisa, así mismo vas a salir en esta escena. Y fue así, la entrada fue como, ni cuenta me di cuando ya estaba actuando en la novela, ¿no? Así me bajé del transporte que nos llevaba y directo al set a grabar una escena. Y fue muy divertido porque trabajamos mucho con las improvisaciones. Fue muy divertido trabajar en esa novela bajo la dirección de Claudio Reyes. El hijo de María Rubio y un gran director y amigo. El Paz Descanso. Hay proyectos, bueno, la mayoría... Cañaveral, cañaveral de pasiones. Cañaveral, que sin duda todos lo recordamos, buenísima. Pero hay proyectos que tú has sido también muy honesto y que has dicho, si tuviera oportunidad no lo volvería a hacer. O sea, hay proyectos también, por ejemplo, El Señor de los Cielos tal vez no resultó como tú querías. No, fue lo del Señor de los Cielos fue el conjunto de una serie de factores que surgieron a raíz de muchos problemas que hubo ahí con el protagonista en esa época que renunció al principio de haber comenzado la serie, la sexta temporada. Él renunció, trajeron a un sustituto de él. La historia que me habían prometido a mí que yo iba a hacer no se hizo. O sea, cambiaron el libreto en el transcurso de lo que estábamos haciendo. Y te digo que no fue una experiencia muy agradable porque para un actor es muy difícil que te digan, vas a interpretar a este personaje, tú te haces una idea maravillosa. Y de pronto, por cuestiones ajenas a mucha gente, cambian la historia tuya y terminas muriendo en el capítulo 4. Pero bueno, son cosas que uno como actor las disfruta. Conocí a gente maravillosa en esa producción. Estuvimos en Veracruz, grabando ahí lugares maravillosos. Pero la verdad que no corrí con buena suerte yo en la sexta temporada. Tuvimos muchos problemas, la verdad que creo que afectaron la calidad de esa producción en ese momento. Aunque la gente no ve ese tipo de cosas y la disfrutaron muchísimo. Pero yo, en mi humilde opinión, creo que me quedé con deseos de hacer otra cosa, más interesante. Fue como muy rápido mi participación ahí. Y fue complicado para mí porque hablaba, hacía un cubano que hablaba de un personaje de Cuba, de la Revolución Cubana y que en Cuba lo tienen como un estandarte de la Revolución. Y yo, pues, lo describo como charco de sangre. Porque como es un asesino. Y cuando yo voy a Cuba, la gente me decía, ¿pero tú no tienes miedo de venir acá? Digo, pues, es que yo hice un personaje. No es que yo estoy diciendo por la prensa y gritando por el mundo que... Pero los traumas mentales de la gente y los traumas políticos ciegan a las personas, ¿no? Y me decían, incluso fanáticos en el aeropuerto en Cuba, me decían, me gustaría tomarte una foto contigo, pero si me agarran tomándome una foto contigo, digo, ¿pero cuál es el problema? Si yo lo que hice fue un personaje. Vamos a suponer que yo no estaba explicando mi posición política libremente en una entrevista ni nada de eso. Es un personaje que hice. Y ahí me di cuenta de cuán fanáticas son la gente cuando te ven a ser un personaje. O sea, que creen que tú eres ese personaje que estás interpretando, ¿no? Cosa que me gusta, ¿no? Pero es un poco exagerada. La gente piensa que tú eres la persona que estás viendo en la novela y es una cosa que es ficción. Pero bueno, son de las cosas que uno tiene que enterarse y enfrentar en la vida como actor. Oye, ya casi tenemos que terminar, pero en este momento también estás contento porque casi, casi estás recién casado. Bueno, tienes poco, pero estás feliz. No, me imagino que estás... El amor, el amor, el amor está golpeando en mi puerta. Estoy viviendo una historia muy tranquilo. Siento que estoy viviendo un momento muy lindo en mi vida. He vuelto a creer en el amor y estoy muy contento, la verdad. Feliz. Y así como cuando preparas una obra de teatro que dices que te emociona más la preparación, lo previo, antes del estreno, también te pasa, me imagino que antes del estreno de esta novela que me imagino que estás en todo el proceso de la preparación de Antonio, todo este personaje, también te emociona igual. Sí, sí, yo digo que ese proceso es mágico porque es como, yo digo que es como la gestación de una madre, que son esos meses que tú tienes, que estás dando vida a algo, son mágicos. Ya después viene el parto y viene toda la parte también dulce de los primeros años y eso. Pero ese proceso de creación de una historia es como yo lo comparo con el proceso de gestación de la vida, ¿no? En el mundo animal y en el mundo vegetal, así como es como el proceso en el que todo fluye, todo es tan romántico, todo es tan bonito, todos son sueños, todos son ilusiones y esas ilusiones son las que yo creo que nos hacen vivir a todos, ¿no? Oye, ya por último, ¿qué le dirías a los hispanos que este año en Estados Unidos, el 2024 son elecciones? ¿Qué les dirías a los hispanos que pueden votar un mensaje? Digo, sé que te consideras ateo en ciertos temas, así como dices, ateo. Fíjate, hasta el año pasado que ya hice mi primera, y voté el año pasado ya. Ah, muy bien. Mi consejo es que definitivamente en Estados Unidos el voto es importante y el voto de nosotros los latinos también es importantísimo porque tiene que ver con toda nuestra vida, con todo lo que está sucediendo hoy en el mundo y votar es importante. Muchos dicen, no, por flojera más que nada, pero yo digo que hay que tener una, hay que tener un partido, hay que tener una opinión, hay que tener un sueño y la manera de demostrarlo es ir y votar porque el voto es muy respetado en Estados Unidos y es importante porque de eso define nuestro futuro, nuestra historia. Y así que lo que puedo decir es que yo apoyo el voto y hay que tomar un partido. Muy bien, pues algo más que quieras agregar, que no se pierda toda la gente de Estados Unidos, de Atlanta, de todos los hispanos, Vivir de Amor, este estreno. Así es, así es. Yo no sé si se estrena ahora en Estados Unidos esta historia. Se estrena en México a las 4 de la tarde y no sé si se salga también en Estados Unidos el 29, 29 de enero. Vivir de Amor, una producción de Chavo Mejía, una gran historia. Y nada, desearles un feliz 2024 a todos, mucha salud y que nunca pierdan la humanidad, el amor y el derecho a defender la felicidad con los dientes, con las uñas y con todo. Muy bien, muchísimas gracias Francisco Gatton. Gracias a ti, un placer, una fiesta estar en tu programa. Ah, no, muchísimo. Que Dios te bendiga. Igualmente. Un abrazo grande. Amor.